¡Ey! Venga, súbale, 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 que va vacío, súbale Hay que ir parando amigos, dejando gente y subiendo compañeros A ver si me compro unos melones de eso Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal compañero Vean ese compa ahí en bicicleta ¡Ey! ¡Dum! ¡Te van a atropellar viejo! Eso amigos, vean esa motora que está por ahí ¡Uy! Chavala Amigos, vean, aquí es donde vivo yo amigos Tengo que bajar mis escaleras, vengo mi moto parqueada Esta es mi moto, si ustedes se preguntaban Esta es mi moto amigos Amigos, estamos en el mapa de Honduras ¡Uy! Perdón, en el mapa de Honduras Es que este mouse es un poco voleco viejo Estamos en el mapa de Honduras amigos Y estamos con esta hermosa belleza viejo Y ustedes dirán ¡Oye, Hondú! ¿Qué hubo con esta motora? ¡Qué pexy! ¿Qué hay? Vale amigos, les cuento Este mod me lo ha pasado un amigo Pero es del canal Inversiones JK Eso es un mod panameño al estilo panameño Vale, me parece créditos a Celestiles A Celestilenos, algo así modelo 3D Anoriel e importaciones ATS Inversiones JK motor y sonido Los motores y los sonidos los he puesto De la Warchomp Porque no sonaba Es que este mod es muy, muy viejito amigos A ver cuando lo actualizan estos reyes De los mods amigos Diseño de la base del señor Lobo amigos Eso compadres A ver si ya salió alguna otra versión Y yo tengo la viejita viejo Llevamos a un hermosísimo Coaster amigos Al estilo panameño amigos Para los que les encante Les dejaré el canal de Inversiones JK Para que ustedes vayan a descargarlo Muchísimas gracias a todos los creadores De este hermoso mod Y al señor Inversiones JK Gracias crack Eres... A ver, ¿escuchas algo? Eres muy grande amigos Por... Por prestarlos este mod Lo que no sé es que tenía... No se le puede poner algo arriba viejo A ver si... Si el compañero Inversiones JK Voy a ver si contacto con él A ver si me hace una pintura para este Al estilo catracho amigos Estaría súper bien Pero que le monte algo aquí viejo Algunos cerros de... De maíz o de unos sacos Quedaría súper chulo Eh... Los motores... Nada viejo No pude encontrar Y encontré este amigo Es un motor de camión Pero no importa Porque nosotros tuneamos Nuestra Coaster A nuestro estilo viejo A nuestro pedo Al estilo panameño 507 viejo Así que muchísimas gracias A todos ustedes Los creadores de este hermosísimo mod Muchas gracias Eh... Y eso amigos Les cuento Estamos aquí en Sabana Grande Vamos a hacer una gran y hermosa ruta Esperemos hacerla Y la idea es llegar a carretera del sur Ya cerca de Tegucigalpa Compañeros Y vamos a darle amigos Vamos a pasar por Apatana A todos estos sitios bonitos Si ustedes quieren que lo traigamos En una carretera Donde ustedes quieran Carreteras extremas Esta carretera que va por aquí Es totalmente Y... Amigos Por aquí voy Trabajando yo Eh... Eh... Donde quieran Si quieren que salgamos de Honduras Pues salimos de Honduras Eh... Ustedes díganmelo compañeros Ok Y pues Vamos allá amigos Vean el interior amigos Es que está chulo Veo Sus banderitas ahí Hermosas Panameñas Lo que trae este carro Si es mucho Mucho GPS viejo Veanlo GPS por aquí GPS por allá Eh... Está bien viejo Está bien Yo le estoy dando Un... Un toque Panameño Así está viejo Así No le puse yo los... Los... Y vean el interior Está súper chulo Chilo eh Chulo Chulo amigos Chulo Ja 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 Está muy chulo Ya saben que me encanta muchísimo La Coaster A mi me... Me fascina amigos Está súper chula Son las 8 y 5 de la mañana Vamos a poner un horario Más o menos Este... Que se vea bien la... Ahí que se vea bien Que se vea bien amigos Que se vea bien Salimos Son las 11 de la mañana Eh... Vamos a salir Eh... Y pues vámonos amigos A ver que tal Que les guste Que les guste Porque nosotros Con este carro Corremos como el demonio A ver Nunca han visto un demonio Corren Pues ni yo viejo Ni yo Ahí van las escaleritas Para subir sus sacos Y quitales de maíz Al estilo Panamá Amigos Hermosa Coaster Vean esos rines Amigos Que si te acercas ahí Te saco un pulmón viejo Con esos Tranquilo viejo Es que está bonita viejo Vean esas luces Hermosas Eh... Eh... Amigos En mi patinete En el patinete Que tengo yo Eléctrico Yo tengo puestas Estas luces Eh... Este tipo de luces Estas Eh... No es más potente Pero si tiene potencia A ver Eh... Hojaltres Eh... Que más amigo Buena comida Por aquí Vean esa señora En su pulpería Ahí Uh... Vámonos amigos Vámonos ¡Ey! Tranquilo primo Uy Le damos a la señora Ahí Vean esa moto Viejo Esas son buenas motos Que hay en Honduras Eh... ¡Éstale! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ven a paren! A ver amigos Espérenme ¿Qué pasó? A ver Ahora sí amigos Ahora sí ¿Qué pasa? Ahora sí amigos Ahora sí compañeros ¡Vámonos amigos! Compañeros Si se escucha fuerte Es porque este No sé si pasando automático Amigos Estos caminos No son automáticos A ver Yo lo llevo Bueno GPS no nos hace falta Amigo Llevamos más de Tiene freno de motor Tiene freno de motor Eso es bueno amigos Tranquilo Tranquilo Mijo Tranquilo ¿Qué pasa? Pero sí Es increíble Es increíble Arriba Tienes un poquito Tienes un poquito De lag Pero no importa Amigos Vale Nos toca esperar Amigos Esperamos Que hermos Que hermos Que hermosura Al estilo Catracho O sea Al estilo Panameño Pero En Carretera Hondureña Uy Casi Medal De la moto De la moto Pero Se está ganando Su buena Buena El Toyota Coaster Tiene Tiene un poquito De lag Aquí en la parte De atrás Pero No importa Amigos Adelante No Solo es Atrás Creo que es Por las luces Si apagamos Las luces A ver Voy a apagar Las luces No Estas son luces Para adelante Yo no quiero luces Adelante Ahí está apagado A ver No Siempre tiene Amigos Siempre tiene A ver Dale Loco Que barbaridad Que hubo Este van Viejo Que le pasa A este Viejo Si está En verde A este Que se metió Viejo Que te pasa Loco Que estás Loco Que Bienvenidos Amigos Restaurante Aquí Uy Estas copas Están teniendo Problema Lo vieron A ver Súbale Amigos Que va vacío El Coaster Hacia la parte De Tegucigalpa Amigos A ver Dónde nos quedamos Esperemos Que Que podamos Llegar lejos Es que Se mueve Rico Hay que Tener Cuidado Porque Si o Si Puede Haber Un Accidente Amigo Dale Loco Dale Dale A ver Vamos A poner El tráfico A uno Creo Que está En dos Porque Lo había Cambiado El otro Día Amigos No se Preocupen No se Preocupen Ya va A aparecer El tráfico A full Allá Viene Vean Esa Mota Como Va Amigos Chao Muñecos Eso me gusta Amigos Me gusta Estoy Muy A ver Es que Creo Que 140 Y Si Lo paso En automático Crean Que Corre Más Amigos Podrían Correr Más Amigos Perfecto A ver Llegamos A 140 Km Por hora Bueno No está Mal Amigos Vamos Súper Rápido 141 141 47 50 140 Y 153 Perdón Bueno Está bien Amigos Nos vamos A 150 Y algo 150 Km Por hora Cuidado Buñaco Que Vamos Este carro Vuela Amigos Vuela Compañeros Me hubiera encantado Buscar Vean Esos Como van A toda Madre Buenas Que tal Como le va Ya está Ya está arreglada La gasolinera Amigos Vean Gasolinera Texaco Papá Los compas Ahí en bicicleta Así que Hay que Tener Cuidado Chicos Cuidado Con La Bicicleta O sea Con 5 Las Bicicletas Vean Amigos ¿Qué hay Aquí Amigos Tranquilo Había Unos Pequeños Baches Ahí Hay que Tener Cuidado Pequeños Baches Amigos Vale Chicos Pues En Honduras Amigos Yo creo Que en Panamá También Estos ¿Cómo Se llaman Estos Estos Buses Señora Uy Dios Mío Señora Quítese De ahí Estos Autobuses En Honduras Son Una Locura Amigos Si te Subes A ellos Es porque Tienes El Ya se He Separado Ahí En Honduras Es porque Tienes Muchísimo Valor Amigos Al Subir De un Autobús De esto Y es Porque No Tienes De otra Bien Vale Chicos Bienvenidos A Patana Amigos Es que Si frenas Ya hay un accidente Aquí Cuando se ponga Eso Amigos Así Es por Las pinturas De los Autobuses No Están Arregladas O algo Así Ya Hubo Otro Accidente Aquí Esas Topas No Se Vámonos Súbale Súbale Agua con La basura Vieron Como Súbale 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 Vacío Súbale Y en Panamá Que estamos Viendo Que las Tunean Bien Parece Que se Están Haciendo Un buen Tumeo Amigos Creo Que este Carro Correría Más En Automático Lo Estoy Diciendo Creo Creo Amigos Vean Porque Nosotros Ya Llegamos A 150 Km Por Hora Madre Mía Va a Explotar El Motor Amigos Va a Explotar Compañeros Porque Ya Va A Tope Amigos Ya Va A Tope Veo Que van Unos Carritos Por Aquí Que 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 No No Tranquilo Tranquilo Ahí Está Amigos Estos 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 Carros En Mi País Amigos Se Busca El El Peligro Amigos Lo Buscan Lo Llaman Amigos A Amigos Ellos Pero Hay Hay que tener cuidado, los que son conductores de esos cargos saben, no siempre es el problema de los conductores, sino que el problema de la empresa que te dice, oye, tienes que sacar tanto dinero amigos, tienes que sacar tanto dinero para que podamos pagar tal cosa y el dueño del autobús te dice lo que tienes que hacer. Y tú pues te buscas la vida bien, y por eso hay muchos accidentes, y es que las leyes de tráfico oportunas, por ejemplo cuando yo estaba vivo eran muy, muy, muy malas, no sé ahora amigos, no sé, porque tengo más de 8, casi 9 años o 10 años, por ahí ya no me acuerdo, Vean que lindura viejo, puras carreteras amigos hondureñas, Si no, hasta es una maravilla, Hey, venga, súbale, 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 que va vacío, súbale, hay que ir parando amigos, dejando gente y subiendo compañeros, a ver si me compro unos melones de esos, Es que yo me acuerdo viejo, en aquel tiempo venías y eras ayudante de estos autobuses, te quedabas botado viejo, porque el conductor venía, súbale, vámonos, 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 y empezaba a arrancar y el ayudante tenía que subirse como hubiera, o sea, tenía que subirse él, Cómo pudiera amigos, cómo pudiera chicos, Vamos, quería rebasarle a este, pero no pude, Yo creo que aquí le vamos a rebasar, es que este es un Camaro amigos, es un Dodge, un Dodge amigos, ¡Le va rebasando! ¡Uy Dios mío! ¡Y le rebasó! ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí viejo? Aquí hay un invisible viejo, vamos a arreglarlo amigos, vean ese, lástima que la pintura está mala, vean el color que pone amigos, Vean el color que tiene, compañeros, Lastimosamente está mala la pintura, o no sé qué es lo que pasa, y es el autobús que va adelante amigos, va arruinándola, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se frenó? No puedo ver para atrás, no tengo espejo, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga papi, dale, dale! Se metió ahí amigos, en un rollo, Ese es el de la pintura mala, te quedas atrás por pronto, Hermosa Coaster, amigos ¡Uy, frena! Es muy peligroso poner freno motor como este carro Porque resbala mucho Porque no pesa tanto Y el motor que llevamos es demasiado ¡Vamos! La ambulancia, la ambulancia La ambulancia tendría que ir a toda galleta aquí, amigos ¡Párale, mijo! ¡Párale! ¡Los bomberos, chicos! ¡Tan las hermosas ticabús, amigos! ¡Eso es eso! ¡Autobuses, amigos! ¡Pura ticabús, compañeros! ¡Vean los ciclistas por aquí! ¡Señor ciclista! ¡Es increíble, amigos! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Ey! ¡No te metas, mijo! ¡No te metas! ¡Villa Arcadia, amigos! ¡Estamos en Villa Arcadia, compañeros! ¡A Villa Arcadia! ¡Ey! 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 Ya autobuses de los clásicos De nuestro país Por ejemplo, esos si son autobuses amigos Los Bluebeer Los Coaster Estos Que otro autobuses Los G7 1200 Son los únicos que Que gustan más amigos A ver, miren, ahí vamos a tope amigos 153 kilómetros por hora No se si es por la transmisión que no podemos avanzar más Perfecto amigos Ahí vamos a tope ya amigos Hay una carreta ahí compadres Carreta de caballos Antes eran carretas de bueyes ¿Verdad? Por aquí hay un accidentazo Amigo Pedazo de accidente Por ahí Vale, vámonos A ver, yo creo que esta Esta Coaster amigos Los amigos este Que han creado esta Coaster Pues creo que es una beta Eh A ver cuando la actualizan A ver cuando le ponen más cositas Más tuneo Más accesorios Más pinturas Estaría súper buena Yo la traería Al canal Con más pinturas Estaría súper bien Aunque para este tipo de carros Siempre me ha gustado Como un poquito más De pintura sólida Amigos Pero No estaría mal No estaría mal Unas cuantas pinturas Catrachas No sé si viene gente Cerro de Ul Cerro de Ul Hey señora Una señora Ahí amigos Platicando con un camionero Compadre Ahí está platicando Con el Felipe De seguro Vean Y es que ni vías Pone ese Yo no le vi Que puso vías Amigos Ustedes vieron Que puso vía Hermosa Freyliner Venía por ahí Amigos A ver Más adelantito Se vienen unas buenas curvas Vamos a tener Cuidadito Por aquí viene alguien Me di un cachetazo Amigos No quería rebasar Por ahí Pero Pero No había Manera Ah No No Me quedo callado Lo siento Un peligro Está bonita Está súper bonita Primer accidentazo Ya le habíamos dado Un carrito allá atrás Pero Este sí fue bueno Y el que hubo allá Más atrás No No es tanto Porque ¿Qué hubo con esta carretera Dios No La moto Pensé que no venía nadie A ver A ver A ver Vamos a ver Amigos Señor Bendito He matado Un poco Ciclista Pues no se fue Aquí está Lo siento Papi Lo siento Ese man Anda buena moto Amigos Una Harley Amigos Una Harley Que esa moto No la compra Solo el alcalde Medio Vamos Sal 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 Compañero La merísima y hermosa Coaster Vale Vamos a A llegar a la próxima ciudad Y la próxima ciudad Nos quedamos Y ya para la próxima Seguimos la ruta Hasta carretera Cerca de Tegucigar Amigos A ver Cómo nos va Chicos A ver Qué tal Amigos Eso se fue la risa No viene nadie Después de este No viene nadie Que en un segundo Se puede poner aquí Sigue funcionando Chicos Estamos llegando A Santa Amigos Con el motor Destrozado Totalmente Si se apaga Estamos muertos Dios mío Lindo Es que venía Es que casualidad Viene ese loco Ahí Vamos 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 Tú puedes Ya habíamos llegado A Santa Ana Amigos Voy a hacer Voy a hacer un ladito Espérate muchacho A ver Santa Ana Está aquí cerca ¿No? Sí Está aquí Amigos A la vuelta Ah Lastimosamente Amigos Ya estábamos Compañeros Ya Estábamos En nuestro Esto es una empresa Qué bonita esta empresa Esa es otra empresa Pues tenemos que buscar un taller Por aquí Quien lo repare Estaría súper genial Amigos Súper Súper Genial No había un taller Por aquí Amigos A mí me parece Que había un taller Vale Chicos Hemos recorrido Bastante Hemos tenido Accidente Fuerte Fuerte Compadres Pero Está súper bien Hemos recorrido Bastante Sabana Grande A ¿Cómo se llama? A Santa Ana Amigos A ver amigos Si ustedes quieren Que sigamos Esta hermosísima ruta Dejen unos Hermosísimos Comentarios Y unos hermosos Like A la hermosísima Panameña La Toyota Coaster Amigos Muchísimas gracias A todos los créditos En la descripción Para todos ustedes Muñecos Y si quieren descargarla Les dejaré el canal De Inversiones JK Amigos Para que la descarguen Amigos Está súper bonita Y si quieren pues La traemos Para finalizar la ruta Que nos hace falta todavía Unas buenas curvas Por aquí Y Y no está mal Amigos Buenos amigos Un lindo abrazo Un fuerte Saludo Para todos ustedes Los nuevos Que están llegando Muchísimas gracias Gracias a todos Nos vemos Para la próxima Aquí En este hermoso canal Muchas gracias Suscríbete Y dale un pedazo De like Vámonos Tarot Tarot Suscríbete 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 No, no, no.